Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles, 15 de septiembre del año 2021. Allá en Piriápolis, Teresa Herrera. En sus casas, en Montevideo, Gloria Robaina y Oscar Sarlo. En el estudio, acá, junto a quien les habla, Agustín Iturralde. Así está distribuida la palabra en esta mesa. Vamos a un segundo tema. En Argentina, las elecciones primarias legislativas del pasado domingo implicaron un revés fuerte para el gobierno de Alberto Fernández, ya que los candidatos de la alianza opositora juntos fueron los más votados de cara a los comicios de medio término, que tendrán lugar el 14 de noviembre y en los cuales se producirá la renovación parcial de la Cámara de Diputados y el Senado. Luego de realizar una autocrítica por los resultados de la elección, el gobierno prepara un paquete de medidas económicas destinado a mejorar los ingresos de la clase baja y media. Ayer, en un acto público, el presidente Fernández se declaró en campaña y pidió a los militantes que movilicen a más votantes, ya que dijo, en las elecciones pasadas, estas del domingo, sufragó solo el 60% del padrón. Vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro, no es el futuro de nuestro gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, lo que está en juego es que el trabajo vuelva, lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. ¡Eso es lo que está en juego! Recuerden, la derrota del domingo pasado, si se confirma en noviembre, puede llevar al kirchnerismo a perder la mayoría del Senado. De todas formas, algunos analistas sostienen que el justicialismo puede llegar a recortar diferencias en el conurbano bonaerense, sobre todo, donde tuvo una de sus peores performances electorales de la historia. En la mayoría de los distritos del país, los candidatos de la Alianza Oficialista Frente de Todos quedaron segundos detrás de los de Juntos, esta última liderada por el expresidente Mauricio Macri. Y en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión peronista, con un tercio del electorado del país, fíjense cómo fueron los números, Juntos, 38%, Oficialismo, 33%. ¿Quién va con este tema? ¿Quién arranca? Teresa. Argentina y Uruguaya, bueno, te dejamos hablar a ti primero. En realidad, yo creo que esto nos llama a la reflexión profunda, ¿no? Esta votación en Argentina, por ejemplo, lo que ha significado perder la provincia de Buenos Aires, pero ya se perdió en otra ocasión, cuando ganó María Eugenia Vidal la gobernación, ¿no? Lo que ocurre es que, en este caso, una de las cosas que llama mucho la atención es todo lo que es el conurbano bonaerense, en la cual, en la última elección, la proporción fue 60 a 40 y esta vez fue 43 a 30 y pico, ¿no? A ver, aclará para los oyentes, porque acá los uruguayos nos confundimos entre ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y conurbano. ¿Es un lío que tienen del otro lado? Es un híbrido, sí, 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 explico. Una cosa es la capital federal, en este momento ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, que eso es como si fuera una provincia aparte, digamos, para que la gente lo pueda entender más claramente. Allí, en la ciudad de Buenos Aires, están los porteños. Los porteños, como yo, así, los asquerosos y horribles porteños. Después, los bonaerenses están en la provincia. Los bonaerenses, cruzás la General Paz y están los bonaerenses. Es decir, ya es territorio de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires está dividida en partes, porque es tan enorme, es más grande que el Uruguay, ¿no? Digo que, en realidad, lo que ocurre es que toda la zona que está alrededor de la capital federal, para que la gente pueda entenderlo de esa forma, no norte, oeste y sur, todo lo que rodea a la capital federal se llama el conurbano bonaerense. Es decir, son aquellas poblaciones que están muy cerca y que, en realidad, en muchos casos, son... Ya no, porque la capital, digo, si bien va mucha gente a trabajar en la capital, el propio conurbano bonaerense ya tiene una vida propia, ¿no? Es decir, uno va, qué sé yo, a lugares como Lomas de Zamora, por nombrar algo del sur, o a lugares como, no sé, San Isidro, por nombrar algo del norte, y realmente, bueno, ni hablar de Pilar, digo, lugares que ya tienen vida muy propia y que son grandes ciudades, ¿no? Entonces, en esa zona, y sobre todo lo que tiene que ver con la zona oeste y sur, era el gran bastión de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Es decir, había elecciones en las cuales ha ganado por el 70%, más del 70%. Y eso es lo que ha llamado muchísimo la atención, porque aún cuando ganó María Eugenia Vidal, no hubo una diferencia tan brutal como... hubo una diferencia a favor del kirchnerismo que ahora se revirtió totalmente. Eso, dadas las características de la política argentina, tampoco podemos decir que es inamovible, que va a ser así, esto que tú leíste hoy, de que algunos analistas dicen que esto de acá a noviembre puede modificarse de alguna manera, y sí, no cabe ninguna duda que se va a poner toda la carne en el asador, sobre todo porque ha habido una abstención muy alta, 70%... ha votado algo más del 60% de la gente, en un voto que es obligatorio, ¿no? Entonces, realmente los niveles de abstención son... cuando hoy en día, además, tampoco hay tantas diferencias con el tema de... antes por ahí se podía decir, bueno, por ahí los padrones no están actualizados, etcétera, pero eso no ocurre hoy en día. Bueno. Con punto de partida, creo que... ya está. ¿Algo más, Teresa? No, no, simplemente decir que es un cambio, es un cambio importante, es un gran golpe para el gobierno, pero no sé si todo el partido está jugado ya a eso me quería referir. ¿Por qué? Porque las formas de votar en Argentina son... digo, y las personas y los electorados son... no son... son bastante volátiles en muchos casos, ¿no? Es decir, uno quiere... pero, de todos modos, si uno mira el conjunto del país, y con esto cierro, parece estar bastante consolidado esta opción, que tampoco es definitiva. Tengamos claro que lo que se cambia es la mitad del Parlamento, ¿no? Digo, no es la elección nacional para presidente... No, pero claro, pero la forma como se produzca esa renovación parcial del Parlamento puede dejar muy complicado al gobierno de Alberto Fernández para el final, ¿no? Claro, lo que pueda... ¿Cómo puede gobernar de acá en adelante Fernández? Si pierde la mayoría parlamentaria en el Senado, no van a poder hacer más nada. ¿Quién sigue? ¿Agustín? Vale. A ver, yo quiero empezar con una nota positiva, que creo que se ha dicho bastante poco, y es destacar. ¿Qué es la democracia argentina? Argentina está en un nivel de deterioro social, económico, tasas de pobreza altísimas, una economía estancada, una clase política que no logra sacar el estancamiento de la economía. Hace 10 años que Argentina no crece, la pobreza llegó a máximo, la inflación desbocada, y a pesar de eso, en el gobierno pasado, Macri logró terminar su gobierno, por primera vez en muchísimas décadas un no peronista termina el gobierno, y a pesar de eso, a pesar de todo lo que está pasando, Argentina canaliza democráticamente con dos grandes bloques, puede parecer una unanimidad, pero creo que no lo es, y más con lo que está pasando en la región, con lo que pasa en la debilidad de varias democracias de la región, obviamente no Uruguay, que claramente es una excepcionalidad también en la región, pero Argentina, sin tener una democracia como la que tiene Uruguay, no es menor que la democracia argentina está tolerando y está soportando, como lo está haciendo, el nivel de frustración y de fracaso de la clase política para conducir al país a un mejor destino. En la campaña hubo derrapadas, ¿no? Hubo algunos candidatos, bueno, pintorescos, digamos, hubo algunos discursos pintorescos, digamos. Hubo, sin duda, aparecieron cosas que no están acostumbrados, pero al final, y yo creo que también varias de esas cosas están potenciadas porque es una elección intermedia, mi impresión y lo que he escuchado de varios analistas que siguen en la de Argentina es que al final, sobre todo cuando llegan las presidenciales, los dos grandes bloques siguen aglutinando y eso puede tener algunos problemas, pero para la democracia es bueno, que los bloques principales logren seguir representando es bueno. Y después, para cerrarte el primer comentario, fue una paliza para el gobierno imponente, ¿no? No había ni el más optimista de los opositores esperaba este nivel de derrota, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero en la mayoría de las provincias, en muchas que venían ganando, provincias importantes como Entre Ríos, como Santa Fe, Nicolás, Córdoba, donde suele perder el kirchnerismo, pero creo que eso es importantísimo y acá la duda que queda es qué pasa. Este gobierno, yo creo que acá en noviembre no va a cambiar mucho la cosa, va a cambiar marginalmente, el gobierno puede hacer algunas cosas para cambiar marginalmente, pero no el grueso de esta foto, 40-30 a nivel país en la foto, 40% o 30% en los dos grandes bloques y creo que la duda que queda es qué hace el gobierno ahora, cómo se encamina el gobierno. Parece que de acá a dos meses va a prender la maquinita, va a aumentar los planes, va a tratar de dar cierta bienestar a costo de la estabilidad económica para tratar de llegar, eso va a tener un costo luego de noviembre y sobre todo porque le quedan dos años por delante, ¿no? Se ha hablado mucho de la comparación de lo que hizo Macri después de las PASO, en la que fue tremendamente derrotado en el 2019. A Macri le quedan seis meses de gobierno. A este gobierno le quedan dos meses para que lleguen las elecciones, las intermedias de verdad. Esto fueron las internas, ¿eh? Las elecciones intermedias de verdad y después dos años por delante, en cualquier caso con mucha debilidad, con un presidente muy cuestionado, con una inestabilidad económica tremenda que se le va a agudizar ahora. Creo que es bastante, muy hackeado políticamente y muy inestable. Rescato una cosa que le decía el entrevistado Emiliano en el bloque anterior, que era que el gobierno argentino más débil probablemente va a tener menos capacidad de bloqueo, quizás de alguna de las cosas que están pasando en el Mercosur y que a Uruguay le interesa que pase en el Mercosur. Sí, eso lo señalaba el doctor Martín Piñero en la entrevista central hace unos minutos. Sí. Vamos a Oscar. Bueno, retomando lo último que dijiste, quiero decir que ese análisis lo hice yo cuando se trató la visita, era el planteamiento del lanzamiento del TLC o la negociación por el TLC en el sentido de que me pareció que el presidente uruguayo había aprovechado la debilidad del gobierno argentino para acelerar ese proceso, no solamente del presidente argentino, sino también del brasileño. Era el momento, y algunos creo que por ahí dijeron no es tan así, y fue así nomás, la debilidad era tremenda. Ahora, bueno, eso creo que se veía venir. Voy a hacer algunas consideraciones generales sobre, simplemente como observador del fenómeno, y he estado mirando bastante la campaña y eso. Primero, la locura argentina, que me perdone Teresa por la parte que le corresponde, el tomar esto, la forma como hablan de las PASO, es una cosa increíble. Es decir, miden los votos que tuvo cada partido y se comparan con los otros. Este ganó, este perdió. Pero, señores, son elecciones internas. Si son elecciones internas, es perfectamente explicable que, por ejemplo, a ver, en hipótesis, si uno lo lee con cabeza racional, supongamos que la elección interna del kirchnerismo ya está decidida, la gente no tiene una motivación para ir a votar. Por más que le digan, tienes que ir a votar porque tenemos que mostrar fuerza, no es una razón suficiente. No habría una competencia tan grande en la interna. Y hay cantidad de partidos que tenían un solo candidato. Entonces, primero, es cómo toman esto, es como si nosotros hiciéramos, bueno, esa interna, en realidad, hiciéramos una votación en falso para ver cómo están las cosas y ganar unos tiempos para ajustar las campañas. Una locura total. Esto no existe en ninguna parte del mundo. No existe esto, ¿no? Claro, pero está el detalle de que son elecciones obligatorias, en primer lugar. Sí, son obligatorias, eso está bien. Y lo otro es que la historia demuestra, los antecedentes demuestran que hay un correlato importante, un correlato serio entre lo que pasa en las PASO y lo que ocurre luego en la elección legislativa, ¿no? Bueno, porque la forma en que lo tratan, eligieron tratarlo al tema, hace de cuenta que eso, con lo cual, en algún momento tendrán que eliminarlo, porque no tiene sentido hacer una, como se decía antes, un partido en devalde para ver cómo estamos y después jugamos el verdadero. No, no tiene sentido. Con diferencia de dos meses. Solamente para alimentar ese tipo de cosas que decía Agustín, creo, bueno, pueden empezar a soltar plata, bueno, no tiene sentido ninguno. Bueno, no sé, esto va por el lado de una cosa muy loca, única en la Argentina. Después los perdedores, ¿no? Todos señalan que el gobierno perdió claramente, o sea, recibió un mensaje, hay que ver todavía qué capacidad de respuesta tiene. Pero también me parece que, por ejemplo, uno de los posibles candidatos como Larreta no salió muy bien, me parece. Porque si uno mira todo lo que tuvo que juntar para que le dieran un poco los números, juntó gente que está, en fin, viene de otro lado, ¿no? Como López Murphy y algunos otros sectores. me parece que no está tan claro que haya mejorado su gestión. Y lo que, y entre los ganadores, bueno, había, había, hay uno que todo, toda la prensa está como de acuerdo, hay una concertación en plantearlo como la revelación, ¿verdad? es, este, mi ley, que realmente introduce una novedad en el campo de la política argentina porque es la vuelta al liberalismo radical de la época de Al-Zahogaray, digamos, de los 60, 70, con un discurso muy, por un lado, muy allornado porque se despega del proceso, no quiere saber de nada con, con, con Martínez de Hoz, por ejemplo, que es el gran diablo de la política argentina, pero, por otro lado, se, y lo interesante es que nadie se lo dice, ningún periodista se lo plantea, ¿no? O sea, con lo cual está todo armado para hacerle lugar muy, muy destacado, ¿no? Se pronuncia de que es un liberal estrictamente, dice, liberal austríaco, o sea, eso se llama estar en Hayek, ¿no? Hayek, y Hayek apoyó la dictadura de, estuvo en Chile apoyar a Pinochet y eso nadie se lo ha dicho, es decir, es un juego retórico que hace donde quiere mostrar un liberalismo nuevo, rockero, que dice malas palabras, que insulta todo el tiempo, una cosa de nuevo tipo, digamos, que estamos, bueno, es un banco de prueba, vamos a ver qué pasa. Le fue muy bien. Estás hablando de Javier Milei, ¿no? Tuvo 13%, del orden de 13% en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. 240.000 votos, o sea, es un nicho muy específico y muy sofisticado. Sí, sí, puede ser un nicho de cementerio también. Porque este vuelco de la ciudadanía y sobre todo de los sectores pobres pasó en el Brasil también. Fíjense cómo quedó, cómo perdió Lula y si hoy hay elecciones la gente va a votar otra, por lo menos no va a ser de esa manera, es decir, van a cambiar la cifra, ¿no? Yo sigo pensando que una democracia no puede tener esos viandazos, esa sorpresa. Yo prefiero lo que pasó en Uruguay, medio punto ganó un bloque sobre otro y tendremos rotación y no que sea un país de alta rotatividad como últimamente Oscar está muy creativo para las frases, ¿eh? Últimamente está para sorprender con expresiones filosas, ingeniosas. Está muy, 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 muy bueno, te toca a ti Robaina, Gloria, ahora. Bueno, yo ayer escuchaba una entrevista que le hacían a Cavallo en un programa argentino, o sea, me gusta mucho mirar los programas periodísticos argentinos, son destructos, ¿no? O sea, a uno le impresiona desde este país que somos casi mojigatos en algunas cosas, las cosas que se dicen, cómo lo plantean y evidentemente los climas previos a esta elección eran de muy fuerte ruptura, de mucha agresividad, de análisis contundentes que llegaban a ser casi hasta agresivos. Entonces, en ese sentido me hizo mucha gracia porque le preguntan a Cavallo qué piensa del Fernández que estuvo con él y el Fernández hoy actual presidente de la República y entonces lo resolvió casi parece hasta, digo, como ingenua la definición. Bueno, en realidad que Fernández era el Fernández del peronismo razonable, o no decía el peronismo bueno y ahora se asoció con el peronismo malo. Entonces, digo, es gracioso escuchar estas cosas desde una perspectiva como decían los uruguayos, yo quiero muchísimo Argentina, tengo familia muy querida, sobrinos, primos, sobrinos, nietos, o sea que quiero mucho al país y duele terriblemente cuando uno ve el Estado al que habían llegado al que están las cosas, ¿no? Lo describía muy bien Agustín, el plano económico, la pobreza. Impresiona en esta cuestión que justamente se hayan movido los votos de las zonas donde siempre triunfaba el kirchnerismo ahora y tal vez el peronismo antes y los sectores, ¿no? O sea, los sectores pobres cambiaron, hay un cambio importante en esos sectores de su voto, en los jóvenes también se encuentra esta diferencia y yo pienso también que la envergadura de esta elección porque yo pensaba lo mismo, decía, pero esto es una elección interna, o sea, las proyecciones a nivel nacional y de consecuencias que se estaban dando, el propio mea culpa de Fernández parecía casi como que hubieran perdido una elección nacional, o sea, me impresionó mucho esa, o sea, la fuerza que tenía este tema y cuando se leen algunos de los análisis que se estaban haciendo esto comprometía la relación con el Fondo Monetario Internacional, comprometía la relación con el Consejo, como la Suprema Corte nuestra, Teresa, o sea, lo que era el ámbito de la justicia, este, comprometía una cantidad de cosas que obviamente en Uruguay se viven de modo muy distinto, o sea, por eso, por eso me asombra. Y creo que esto, ¿no? es un gran cachetazo al populismo, digo, otra vez más, esto demuestra que Cristina no puede seguir siendo impune y yo en esto le pongo, le cargo más las tintas a ella que a Fernández, aunque creo que se ha movido medio ahí como cambiando demasiado rápido sus posiciones, pero, digo, que la impunidad llega a un momento que, y creo que esto tiene que ver también con esto, que la democracia en Argentina también se está fortaleciendo a pesar de una historia este, muy, como muy convulsionada con relación al sistema democrático. Entonces, Oscar quiere agregar algo allí, a ver. No, una pregunta y a los restos también, respecto a lo que dijiste del Fondo Monetario, yo tengo la impresión, pero no sé si puede ser así, de que estos resultados fortalecen la posibilidad de un arreglo con el Fondo Monetario. Sí, sí. Bueno, es que una de las condiciones que les está poniendo el Fondo Monetario es que lo consultan a nivel parlamentario, cosa que necesariamente no tendrían que hacer. Entonces, inteligente el Fondo en decir, bueno, yo quiero acá mayores aprobaciones que las de el simple Poder Ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido, digo, lo que se vislumbra es que sí, se va camino hacia un acuerdo. Pero quiero decir, son unas elecciones internas, este, ubiquémonos en esto. Creo que tampoco el tema está cerrado y que hay que dar por un hecho que dentro de dos meses esto se va a mantener igual. Porque ya no la política argentina, como decía Teresa, la política, en nuestro mismo país nos está demostrando que la política está, digo, muy movida en todos lados y las predilecciones o no de la gente empiezan también a ser muy fluctuantes de un lugar hacia otro. Alta rotatividad. Y hay una... Alta rotatividad, exacto. Esta alta rotatividad me parece que hay algo de contexto que también ha pesado mucho que es el tema de la pandemia, ¿no? Y el tema del encierro y el tema de... En realidad en Argentina se ha vivido de una forma bien diferente a lo que lo hemos vivido acá, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de lo que significó esa cuarentena obligatoria, lo que tardaron en llegar las vacunas, que aún hoy en día siguen siendo un problema, a mí me parece que eso es una variable que ha incidido sin duda alguna, ¿no? Y es una variable contextual muy importante. Bueno, hay que hablar de las consecuencias desde el punto de vista económico, el aumento de la pobreza, digo, ¿no? Es que se viene arrastrando desde el gobierno desde varios gobiernos, ¿no? Es decir, Argentina lo único que hace desde los últimos gobiernos es juntar cada vez más gente pobre, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que todo ese contexto también pesa y pesa mucho. La gente, esto que tú hablabas, Gloria, de la gente joven y bueno, la gente joven obviamente vivió todo este tema de la cuarentena obligatoria mucho más fuerte que lo que se vive en cualquiera de ahí es absolutamente lógico, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso también ha sido caldo de cultivo para este cambio. ¿Qué va a pasar de acá a noviembre? Y bueno, de todos modos los antecedentes demuestran, eso sí es verdad, pero también no había pandemia en el medio, no había una serie de cosas porque el mundo va cambiando, que se repite lo que pasa en las PASO, lo que pasa en las PASO, me salió tipo trabalenguas, pero eso no quiere decir que va a ser inexorablemente así, ¿no? Agustín. Sí, creo que un poquito reforzar algunas de las cosas ahora que está diciendo Teresa, que me parece, a ver, lo que no dijimos que es como el elefante en la sala, que esto que decía Teresa, ¿no? Acá lo que hay es una reprobación a dos cosas fundamentales, entiendo yo, al tema material de las personas, a la agudización de problemas materiales de pobreza, tasas de pobreza infantil llegando muy, muy cómodos arriba del 50%, tasas de pobreza global no lejos de eso, bueno, la inflación que se va a seguir acelerando sin mucha solución en el mediano plazo y por otro lado una gestión de la pandemia que reprobó, que para la ciudadanía evidentemente había empezado muy bien, acuérdense al principio de la pandemia el presidente Fernández tenía una popularidad tremenda con una lectura muy dura de cuidar a la gente desde el cierro, obviamente no fue sostenible y bueno, al final terminaron con muy malos indicadores sanitarios que tampoco tenían una correlación sumada a lo económico y con dos o tres hitos que marcaron la campaña, ¿no? El tema de las vacunas ya hace un tiempito más y más recientemente el tema, la famosa foto que hay algún comentario de Fuentes que le dijo una llegada presidencia dijo nos mató la foto un poco más grosero lo dijeron, nos mató la foto la foto del cumpleaños de la esposa del presidente de la pareja del presidente en la residencia presidencial con una cantidad de gente en plena pandemia donde era ilegal reunirse porque en Argentina en Argentina iba gente presa, ¿no? En Argentina se detuvo gente hubo gente que murió en una comisaría detenida por esto o sea, lo llevaron a un nivel muy duro y bueno, creo que la combinación de todo eso en realidad obviamente con el diario del lunes somos todos cracks, ¿no? Pero cuando uno ve esa acumulación de cosas más allá de y mira el resultado bueno, no suena tan loco lo que pasó el domingo. Bueno, pero ahí hay una cuestión de este juego de imágenes que son los escenarios electorales digamos, nadie estudia ni debate en el fondo ni el plan de gobierno nada, son imágenes yo creo que los medios de comunicación lograron instalar dos imágenes, ¿no? El gobierno con el encierro por la pandemia se asocia a camino inexorable a ser Venezuela y bueno, eso está instalado y se instaló y hay una gran cantidad de gente que lo creyó y quizás hasta alguno lo hubiera querido el gobierno, no lo sé, pero se volvió creíble y por el otro lado la oposición liberal asoció oponerse al gobierno a ser liberal con oponerse a las restricciones por la pandemia, o sea, a la reclusión por la pandemia. Ahora, lo que queda afuera, la realidad que queda afuera de esos discursos, esas imágenes que se crearon es que la RETA durante casi todo el proceso apoyó las medidas de restricción. Ahora, quizás, quizás eso sea lo que personalmente haya debilitado a la RETA también como figura. No sé, a mí me faltan elementos para analizarlo más, pero los que se opusieron como Milley más radicalmente al encierro y desafiaron desde un punto de vista, yo diría, bastante irresponsable al estilo Bolsonaro, bueno, eso salieron ganando porque asociaron oponerme al encierro es ser liberal, estar con la libertad. Bueno, se jugaron esas imágenes y les fue bien. Después ya sabemos cómo quedan esas imágenes, después tiene que ver la realidad. Hay que bajar el número de pobres, no se puede achicar el Estado de un día para el otro, como dice Milley, bueno, después viene la realidad. Los discursos a veces son exitosos. Un comentario cortito sobre la oposición liberal, yo creo que está totalmente sobreestimado el resultado ya. Obviamente lograron instalar una marca, esa onda más liberal libertaria, votaron muy bien en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, el éxito de Milley son 240 mil votos. El perdedor dentro de Juntos por el Cambio que fue Manes, este personaje que iba como con los radicales, no me acuerdo, me sacó muy cómodamente arriba de un millón y pico. Lo que quiero decir es, es un nicho muy sofisticado donde muchas veces hay ese tipo de oferta y ese ruido de los medios porteños claramente cala más, pero yo creo que si hay un ganador acá, fue, yo discrepo con Oscar, Rodríguez Larreta, que ganó muy cómodamente la ciudad y que su candidato ganó muy cómodamente la provincia, que era su vice. Yo ahí discrepo, lo de Milley es lo más ruidoso, pero si hay que poner un ganador, a mí no me quedan dudas que es Horacio Rodríguez Larreta. Ya volvemos para completar la tertulia, cuatro temas más, uno por integrante de la mesa. ¡Gracias! 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 Gracias.